Estoy sentado a mi mesa oyendo un tango que nadie escucha Nací en la circo de la batera y hay un recuerdo que me hace bulla En la ginebra aburrida voy evocando mi vida y detrás de la ventana el desfile matinal de los que ganan su paz La noche se alarga el mazo y talla la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el tronco aburrido del botón de la parada y un punto trasnochador de silbo y tacua con paz se va de atorro al convoy El aplauso para los maestros Oscar Salomón y sus muchachos En mil estaños nocheros y en el colazo de madrugada Palme una vida casi vacía y hoy que hago cuentas no tengo nada En la ginebra aburrida sigo evocando mi vida y la bronca de saber que los años que se van ya nunca podrán volver La noche se alarga el mazo y talla la madrugada Con un sol medio dormido que alumbra el tronco aburrido del botón de la parada Y un punto trasnochador de silbo y tacua con paz se va de atorro al convoy Muchas gracias